Hola, les habla Rubén Sedeño. En esta ocasión para continuar nuestro seminario sobre metamusicología. Y el capítulo que nos toca ahondar en el día de hoy es el clasicismo. Y le puse la palabra equilibrado, clasicismo, porque cuando hablamos de lo clásico, cuando hablamos de las formas clásicas, estamos hablando de equilibrio, de perfección, de armonía. Lo que instruye la metafísica y lo que hablan de metafísica, los padres de la metafísica, como Emmett Lewis, que fue el maestro de Connie Méndez. Él dice que el metafísico tiene que ser el mejor presidente, el mejor padre, el mejor empleado, el mejor repostero, el mejor ingeniero, el mejor en todo. No sé ustedes cuando leen metafísica en qué piensan, pero les voy a decir en lo que mi persona piensa y que les pueda servir para algo. Y es que eso me lo están diciendo a mí. Emmett Fox, lo que dice en sus libros me lo está diciendo a mí para que lo haga, no para que lo lea. Pase la página y bien, muchas gracias. No. Esto da mucho que pensar, esto que les estoy hablando de lo que decía Emmett Fox. Si eso lo asociamos con la actividad de hoy, que es el clasicismo, es vivir dentro de las formas clásicas. Esta actividad está en Meta Musicología, que es un libro que habla sobre todos los temas que nosotros estamos abordando en este seminario para comprender la música y las llaves tonales, que es uno de los objetivos que tenemos en esta actividad. Hay que saber de los planos de manifestación y los periodos de la música. Y por supuesto, estamos abordando en este momento el periodo de la música clásica. Lo que pasa es que cuando hablamos de música clásica, la gente cree que es la música con orquesta sinfónica, la música de Tchaikovsky, de Brahms, de Schumann, Schubert, y ahí meten a todos los compositores que llaman clásicos. Es un grave error, una ignorancia. El correcto nombre que tiene esta música es música académica y solamente va a ser clásica la del periodo clásico. Ya vamos a ver más de eso. Esta música está conectada con el plano mental y como el plano mental está conectado con el rayo verde, es la música hecha científicamente, porque el rayo verde es el rayo de la ciencia. Para que entiendan el racismo, vamos a acudir al recurso de la arquitectura. Esto que ustedes ven allí es una reconstrucción, no sé cuán fidedigna o no, pero muy bien hecha, del Partenón. El Partenón se considera que tiene todas las medidas clásicas y todo lo clásico que debe ser un edificio, una construcción. Y es griego, estaba o está, porque todavía están sus restos arqueológicos, en la Acrópolis de Atena. ¿Qué vemos nosotros en esto que es clásico? Equilibrio de formas, simetría absoluta, y esto da una gran armonía. Uno de los propósitos del clasicismo es cuando uno ve una construcción clásica, cuando uno oye una pieza clásica, es conectarse con la armonía, con la armonía de tu propio ser, recordarán esta afirmación que no es para decirla solamente, sino para vivir de acuerdo a ella. La armonía de mi propio ser es mi máxima protección. Estamos viendo en la metafísica un asunto que no es muy sano, que es que lo están convirtiendo en clichés. Nosotros, cuando comenzamos la metafísica hace 50 años, no teníamos clichés. Si decíamos una afirmación, es porque asumíamos esa afirmación y éramos él. Es importante que reflexionen en esto de no convertir la metafísica en frasecitas hechas. Bien, los órdenes clásicos son tres y seguro que en donde vives debe haber algún edificio o construcción clásica. Son tres órdenes clásicos. El dórico, el jónico y el corintio. Cada uno de estos órdenes está relacionado con un rayo. El dórico con el rayo azul. El jónico con el rayo dorado. Y el corintio con el rayo rosa. Son órdenes armónicos, perfectos. Fíjate que cuando uno se va a vestir, digamos, para una boda regular o para un cóctel regular, uno busca vestirse de forma clásica. ¿Qué quiere decir eso? Dentro de los cánones aceptados por todo el mundo para no desarmonizar bien. Dentro de los edificios clásicos, aunque hay opiniones de que esto puede ser barroco, como también renacentista, pero a lo que voy, en esto que ustedes están viendo, es algo muy importante. Es uno de mis edificios o construcciones favoritas en todo el mundo. Cada vez que puedo, voy a este sitio y se los voy a explicar ya. Este es el Tempieto de Bramante en San Pietro y Montoro. Este lugar es el que se dice tradicionalmente que fue el sitio donde crucificaron a San Pedro. San Pedro lo crucificaron con la cruz boca abajo, distinto a la cruz de Jesús. Por allí hay gente que cuando ven, no sé, a los grupos rock, no tanto de ahora, sino de algunos tiempos pasados, y veían una cruz al revés, decían que era satánica. Pues no, porque la cruz de San Pedro es una cruz al revés. Bueno, supuestamente fue aquí, aunque se discute, pues como ahora, todo se discute, los libros, las enciclopedias con las cuales nosotros estudiamos hace 50, 40 años atrás, todo ya no es como dicen esas enciclopedias. Bueno, debe ser que hay más investigación, hay grandes descubrimientos. Y hay quien dice que, por supuesto, aquí no fue donde crucificaron a San Pedro, y otros que dicen que sí. Pero bueno, lo que voy es a la construcción. Esta es una construcción eminentemente clásica, la hizo Bramante, y en base a este pequeño edificio, es muy pequeño, una iglesita, que cabrán 10 personas adentro, cuando mucho, una ermita casi, pero desde el punto de vista arquitectónico, fue la que marcó el comienzo del renacimiento, y el comienzo del clasicismo. Aunque les parezca exagerado, pero es así, esto fue lo que se tomó como modelo para hacer la fachada del Vaticano, y cantidad de iglesias más, no solamente eso, los sagrarios de muchas iglesias son copia de este Tempieto de Bramante. El sagrario que está en la Catedral de Puebla, en México, es una copia de esto. Dentro del mismo Vaticano, hay un sagrario también, que es copia de este Tempieto de Bramante. Y van a encontrar en su ciudad, búsquenlo, algo, alguna construcción que ha sido copiada de esto, porque esto fue como un vija. Vija es una palabra en sánscrito que quiere decir semilla que da origen a otras cosas, a otros asuntos. Muy bien. Este es el parlamento austríaco que está en Viena. Es clásico también. Viena es la ciudad clásica por excelencia, sus edificios, sus construcciones. Todas tienen una tendencia hacia el clasicismo. Miren el equilibrio, la simetría. Usted cuando ve esto, usted se armoniza. Cuando vayan a Viena, que les aconsejo a todos que un día, aparten un tiempo y un dinero para irse a Viena, con una semana que estén allí es suficiente. Para que vean esto, es la ciudad clásica por excelencia. De hecho, está relacionada íntimamente con el clasicismo. Vamos a ver el clasicismo musical. Se ubica en el siglo XVIII. Ya ustedes saben que puede ser también unos días antes y unos días después, entre 1750 y 1820. El plano cósmico en el cual está ubicado el clasicismo es el mental, que es la esfera verde donde está el ser interno o Cristo interno. Miren que todo esto coincide. Esa expresión son de todas las leyes de la armonía. De todas, sin que falte ninguna. Las melodías en el clasicismo todas son cantábiles. O sea, que se pueden cantar, son equilibradas con temas exactos, estructuras y movimientos simples pero lógicos. Simétricos, ya hablamos de la simetría, puros, pulcros, perfectos. Las armonías todas son tonales. ¿Por qué digo todo esto? Porque vamos a ver cuando lleguemos a la música contemporánea, a la música actual, la música de la era de Acuario, donde todo esto se va a romper. Pero para poderlo romper y comprender, tenemos que entenderlo primero. Las armonías son tonales, claras, el ritmo armónico. No son muchos los músicos que podemos enfilar dentro de este periodo musical, pero son muy importantes. Y los tres son sumamente conocidos. Heide, Mozart y Beethoven. Joseph Hayden es el primero que vamos a hablar de él porque de alguna manera él es maestro del clasicismo. Ya van a ver. Es un compositor austríaco del periodo clásico, padre de la sinfonía. Todo el mundo ya sabe lo que es sinfonía porque lo vimos dentro de las formas musicales. Él, no puedo decir que inventó la sinfonía, pero fue la que le dio forma, completó el concepto de lo que es una sinfonía. También es el padre del cuarteto de cuerdas. Es un cuarteto de cuerdas. Cuando cuatro instrumentos que pueden no ser de cuerdas se juntan para interpretar una obra compuesta especialmente para un cuarteto. El cuarteto de cuerdas puede estar formado por un primer violín o un segundo violín o una viola en su defecto. También por un violonchelo y ahí tenemos los cuatro instrumentos. pueden ser violín viola primer violín segundo violín viola y violonchelo. Hay cuartetos también que se hacen para cuerdas y piano. Hay cuartetos también de vientos y hay muchas variedades. Por eso cuando les estaba hablando de un cuarteto hoy en día se mantiene que sean cuatro instrumentos pero a veces se varía un poco la familia o dentro de la familia de los instrumentos que instrumentos va a conformar este cuarteto. no sé no sé si estoy hablando muy enredado pero estoy tratando de explicarles y lento para que puedan entender Haydn fue el mentor de Mozart y el profesor de Beethoven o sea fue el maestro de los que quieren que le diga y los dos son músicos clásicos por eso es que Haydn tiene tanta importancia dentro del clasicismo él tiene una pieza que la vamos a escuchar con el favor de Dios que contiene la llave tonal de la señora Keiserin Keiserin es la guardiana silenciosa de Austria y ella es hermana del espíritu de la resurrección la guardiana silenciosa es la síntesis de la vida de un país de un pueblo de una ciudad también de un río importante o sea la señora Keiserin es la que sintetiza toda la idiosincrasia de ser austríaco esto tiene mucho tema del cual podemos hablar aquí tienen ustedes la foto de Haydn Haydn este revolucionó mucho la música para aquella época los músicos eran los sirvientes de la corte algo de eso vemos nosotros en Danton Abby una serie inglesa muy importante cuando por una ocasión invitan a una soprano la melva y la querían poner a comer con los sirvientes porque todavía para esa época en que ubican esta serie habían personas que consideraban a los músicos como sirvientes pues Haydn se rebeló contra eso no solamente eso usaba peluca empolvada en la época usar una peluca empolvada es como hoy en día usar apliques algo muy de moda algo importante Haydn llevó una vida hermosa fue también el primer músico en hacer huelga él tuvo problemas con sus jefes y impuso la sinfonía de la Dios y es que a medida que los músicos iban apagando su vela que los iluminaba para poder ver la partitura y se iban retirando hasta que quedó uno y se acabó la sinfonía y fue una manera discreta elegante de hacer una huelga y muchas cosas más y la pieza que vamos a escuchar es un cuarteto agrupación musical académica con cuatro instrumentos generalmente de cuerda y forma y también es una forma musical parte de una ópera donde canta también un cuarteto es parte de una ópera donde cantan acompañados o no por la orquesta ya hemos visto cuarteto vimos el cuarteto de Rigoletto es uno de los cuartetos más famosos de la historia de la ópera generalmente un cuarteto de voces se forma por soprano mezzo soprano contralto tenor y barítono o un bajo simbolizan los cuatro elementos los cuatro puntos cardinales y las cuatro envolturas inferiores del ser humano esto es la envoltura física la etérica la emocional o astral y la mental es importante que cuando mencionemos estos asuntos los hagamos en orden bien sea de abajo para arriba o de arriba para abajo en esta ocasión lo hice de abajo para arriba uno nota la falta de educación espiritual la falta de educación y de cultura espiritual y cultura en la metafísica cuando uno ve por allí por el internet personas que hablan de estas cosas y dicen todo desordenadamente y digo estos no han y digo estos no han tenido quien los eduque también bueno el otro día también lo dije cuarteto también es un género musical que se usa en Argentina bailable popular para las fiestas pero en esta ocasión no me voy a referir a esos cuartetos cuarteto en do mayor emperador vamos a escucharlo llave tonal de la señora kaiserin himno de Austria vieron la perfección de las formas la armonía la elegancia la perfección de la Bueno, tenemos que continuar. Bien, ya vemos a Haydn. Ahora vamos a pasar a Wolfgang Amadeus Mozart. La gente dice, ah, sí, yo sé de Mozart porque vi su película de su vida, Amadeus. Perdónenme que los desilusione, pero esa no es la vida de Mozart. Eso es una película, un musical inicialmente, que se hizo basado en algunas escenas de la vida de Mozart. No está mal verlo, pero no puede llevarse por lo que ustedes están viendo allí, como que si fuese la vida de Mozart. Es uno de los más grandes músicos de la historia de la humanidad. Él tenía su Cristo interno despierto desde los cuatro años y por eso hacía composiciones de todo tipo desde esa edad, lo cual es casi imposible hacerlo a esa edad. Para que tengan una idea, para usted llegar a ser compositor, usted tendría que tener como mínimo unos cuatro años de solfeo, tres años de armonía. Después de terminar los cuatro años de solfeo, pasar a tres años de armonía. Después tres años de contrapunto y fuga. Después dos o tres años de estudio de formas musicales y después orquestación. O sea, como quince años. Y pongamos que empiece muy jovencito. Vamos a poner que a los cinco, seis, siete años. Pues cómo Mozart iba a estar componiendo tan joven. Bien, su música es del periodo clásico, contentiva de energías procedentes del plano de la iluminación. Sus obras son de un alto contenido interno. Vamos a ver algunas de las llaves tonales conseguidas en obras de Wolfgang Amadeus Mozart. En el adagio para Glass Harmónica está la llave tonal de Vishwapani. No me puedo detener en estos asuntos porque, por ejemplo, estudiar Vishwapani, eso ya pertenece a otro seminario que sería el de Cetro Diamantino o Dorje Supremo. El ave verum corpus de la señora Regina. ¿Quién es la señora Regina? El alter ego, el yo superior de la Madre María. Estamos hablando de cosas superiores. El adagio, el segundo movimiento del adagio del concierto para clarinete. En la mayor es la llave tonal de la señora Diana, la elogina del séptimo rayo violeta. Aquí viene la pieza que escogí para mostrárselas como ejemplo de clasicismo con Mozart. Suave si hay el vento, una pieza indudablemente paralizante, de belleza. Es la llave tonal de la señora Consonancia, ya vamos a hablar un poquito de ella. Por y amor, de la ópera Lenotze di Figaro, es la llave tonal de los serafines. La sinfonía concertante, tercer movimiento, es la llave tonal de los ángeles del rayo verde. Y en el Laudate Dominum encontramos, el Laudate Dominum de las Vésperes Solemnes del Confesore, las llaves tonales, la llave tonal de las virtudes. Aquí tienen una foto de Wolfgang Amadeus Mozart. Él no tuvo la fortuna de ser longevo. No llegó anciano, murió muy joven. Mozart era metafísico, pero muy metafísico. En aquella época, para tu ser metafísico, por supuesto, Connie Méndez no había nacido. Las editoriales que tenemos en la Argentina y en México no se habían fundado. Y la única manera de ser metafísico de aquella época era siendo mazón. Aquí vemos el mandil de mazón de Mozart. Todo esto son fotos que he podido tomar en los museos en Austria. Y él fue el que compuso la música que todavía se sigue usando en las logias mazónicas, en los rituales. Y también compuso una ópera metafísica mazónica, que es Die Zauberflüte, o La flauta mágica. Tenemos la interpretación metafísica de La flauta mágica porque está llena de una cantidad de símbolos. Hay casas de Mozart por todas partes en Austria. Esta es una de las tantas. Esta está en Viena. La casa donde nació está en Salzburg o Salzburgo. Y bueno, uno tiene que dedicarse a ir visitando una por una todas estas casas. Bueno, como vamos a escuchar la llave tonal de la señora consonancia, suave si hay el vento, de Wolfgang Amadeus Mozart, de la ópera Cosifantutte. Es una ópera muy importante. Una ópera que denuncia la psicología tanto de la mujer como del hombre en cuestiones de relaciones. No solamente de pareja, sino de todo tipo. Un día nos dedicaremos a ello. La señora consonancia es una entidad cósmica, directora de la música de las esferas. No es cualquier ser responsable de la armonía interestelar. Ella solicita vestirse del color del rayo predominante de cada día. Y asiste a cada individuo que así lo hace. Cuando lo leí la primera vez, porque les quiero decir que estas frases, estos conocimientos, estos asuntos, no los inventa mi persona, son extraídos de los libros de los maestros. Lo tomé muy en serio. Si esto es verdad, si ella asiste a la persona y armoniza a la persona por vestirse con el color del rayo, pues vamos a hacerlo. Connie lo hacía todos los días y trato dentro de lo posible mi persona de hacerlo. Por ejemplo, esto es lo siguiente. Son siete rayos. El rayo azul es el domingo. El rayo dorado el lunes. El rayo rosa el martes. El rayo blanco el miércoles. El rayo verde el jueves. El rayo oro rubí el viernes. Y el rayo violeta el sábado. Entonces, vestirte los domingos de azul, los lunes de dorado, los martes de rosa, los miércoles de blanco. Oye, es miércoles. Entonces, no necesariamente tienes que vestirte todo de blanco como si fueras un vaso de leche. Puedes tener elementos blancos. Generalmente, mi persona, acostumbro a que la corbata sea de lazo o de moño o sea larga, sea del color del día del rayo. Y la camisa, por supuesto, generalmente son blancas en el hombre. Cuando uno se viste formalmente, clásicamente usando la palabra apropiada. Uno puede usar un detalle del color del rayo. Verde para los jueves. Jueves, oro rubí, que es un naranja rojizo para los viernes y violeta para los días sábado. Bien. Suave si hay el vento. Es un terceto. No sé qué impresión les va a dar a ustedes. Si no lo han escuchado, nunca escucharlo por primera vez. Pero es algo tan hermoso, tan suave, tan armónico, que creo que no se van a resistir a la tentación de armonizarse con esta belleza. Suave si hay el vento. Si no lo han escuchado, no se van a resistir a la tentación de armonizarse con esta belleza. Si no lo han escuchado, no se van a resistir a la tentación de armonizarse con esta belleza. Si no lo han escuchado, no se van a resistir a la tentación de armonizarse con esta belleza. Si no lo han escuchado, no se van a resistir a la tentación de armonizarse con esta belleza. Si no lo han escuchado, no se van a resistir a la tentación de armonizarse con esta belleza. Si no lo han escuchado, no se van a resistir a la tentación de armonizarse con esta belleza. Bien, creo que hubo problemas con el sonido, pero son técnicos. No somos responsables las personas de esto que está pasando. Bien, Ludwig van Beethoven. Clásico también, pero siempre lo digo de esta manera. Ustedes saben que soy bien coloquial. Y les digo, la mitad de Beethoven es clásico y la otra mitad romántico. Ya de eso hablaremos. Es un compositor alemán del periodo clásico y romántico. Fíjense que aquí lo puse aclarado. Toda su música es del primer rayo azul. Es fuerte, enérgica. Si tú eres muy nervioso, tienes un carácter muy fuerte, no te recomiendo que escuches a Beethoven. Escucha un compositor que te tranquilice, que te suavice. Puedes escuchar Mozart. Porque el rayo azul es el rayo de la fuerza y el poder. Autor de diversas obras contentivas de llaves tonales, muchísimas. Como Coral, los cielos reclaman, de Hércules y Amazonas. Sinfonía número cinco, primer movimiento, es la famosa quinta sinfonía de Beethoven. Es también llave tonal de Hércules. Ta-ta-ta-tan. Bueno, eso. El concierto para piano número uno, el tercer movimiento, es de Victory. Complemento de Lady Rowena. Todo esto hay que irlo acompasando con el conocimiento de la metafísica. A veces explico algunas entidades, como ahora que expliqué a la señora Consonancia, que le dio unas palabritas a Hércules. Pero como esto no es exclusivamente una actividad de metafísica, pues no me detengo, porque si no, no avanzamos en la parte musical. La sonata patética, en el adagio cantable, se encuentra la llave tonal de la señora Caridad. En el claro de luna, en el primer movimiento, de Beethoven, por supuesto, se encuentra la llave tonal de sonata y armonía. En el cuarto movimiento de la sinfonía pastoral, que es la sexta, está la llave tonal de Shambhala, donde la voluntad de Dios es conocida. En el cuarto movimiento, que lo llaman la sinfonía de la danza, de la sinfonía séptima, está la llave tonal del señor Shiva, que es el que crea y destruye el universo danzando. En la novena sinfonía, en el cuarto movimiento, en el tema coral, está la llave tonal de la señora Inmaculata, que es la guardiana silenciosa de la tierra. Y en la sinfonía novena también, en el solo de tenor, está la llave tonal de la señora Circulata, que es la guardiana silenciosa cósmica. Aquí tienen a Beethoven, un hombre muy temperamental. Todos los días lo botaban de la casa donde vivía. El otro día me hice un programa para visitar todas las casas de Beethoven y tuve que desistir, porque eran tantas y muchas de ellas ni siquiera son museo, porque si convirtieran todas las casas donde vivió Beethoven en museo, pues Viena se quedaría sin casas donde vivir, porque vivió en todas partes. Bien. En una de esas casas me encontré con el piano de Beethoven. El piano o el pianoforte o el fortepiano es una evolución del clavecín donde se podía regular el volumen, que el clavecín no tenía esas propiedades, y luego se le pusieron los pedales para dejar el sonido más tiempo, aunque no se estuviera percutiendo la tecla correspondiente con ese sonido. Bien. En el cementerio de Viena está la tumba de Beethoven. Siempre voy allí y le canto alguna cancióncita. Depende, pues, cuando uno hace la carrera de canto canto académico, digamos. Son muchos años y en cada año a veces uno incluye líder. Bueno, depende. Mi carrera no fue solamente operática, sino también aprendiendo líder y toda esta cantidad de cosas correlacionadas. Y uno tiene oportunidad de estudiar y perfeccionar la interpretación de algunos líderes de Beethoven. Ya les expliqué lo que era el líder, les recuerdo, es una canción generalmente surgida entre Alemania y Austria. Compusieron líder Schumann, Schubert, Brahms, Wolf. Y es una canción con un texto generalmente romántico, con una melodía hermosa y con un acompañamiento que generalmente no es el acompañamiento del guitarrón en las rancheras mexicanas. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, usted dice, pero sigo siendo el rey, un pam, pam, un pam, pam, un pam, eso es acompañamiento. El líder no tiene eso. El líder es como otra pieza musical que lleva el piano y que entra en consonancia con la melodía y hacen una obra de arte realmente exquisita, maravillosa. Bien. Vamos a escuchar un lead de Beethoven. Bien. El lead que vamos a escuchar de Beethoven es la llave tonal del Elohim Hércules. Fue el primer Elohim que vino a la Tierra. Los Elohim fueron los que crearon la Tierra. La Biblia, la Biblia nuestra, la Biblia católica, originalmente dice en hebreo, en el principio Elohim, creó los cielos y la Tierra. Elohim. Son siete Elohim. Es una palabra en hebreo que ya es plural. Esa palabra uno no la pluraliza. No es como en castellano que uno le pone una S y ya hizo el plural. No. La palabra Elohim ya está en plural. Esa palabra nació en plural. Son siete Elohim. Bueno, en este caso estamos hablando solamente de Hércules. Elohim del primer rayo azul fue quien trajo el primer rayo a la Tierra y también trajo los siete pasos de la precipitación. Búsquenlo por el YouTube que está esa actividad que la di recientemente. Helénicamente es hijo de Zeus y de Alcmena. Es un Perseida, o sea, un descendiente de Perseo. Hay que saber un poco de mitología. Estudiante interno ejemplar mundial. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que él hizo, como lo hizo, que fueron los trabajos de Hércules, los doce trabajos de Hércules, es lo que tiene que hacer todo discípulo. No hay muchos estudiantes internos ejemplares mundiales. Les voy a decir quiénes lo han sido. Muy pocos. Jesús. Lo que pasó con Jesús en las iniciaciones solo tiene que pasar todo estudiante. Lo que vivió Ramakrish, perdón, Krishna, no Ramakrishna, Krishna, el señor Krishna igual. Todo lo que pasó Milaripa también. Son pocos los estudiantes internos ejemplares mundiales. Él es uno. Tenemos un libro de Hércules. Varios libros sobre Hércules. Es el espíritu envolvente del próximo año. Vamos a ver si todo se compone y vamos a recibirlo a su retiro etérico que está en Zurich. Su nombre quiere decir fuerza, por eso es que él maneja la fuerza y el poder. Su retiro etérico está en Zurich, en el lago Konstanz, en Suiza. Tipifica en sus doce trabajos todo lo que se debe hacer para lograr la ascensión. Los cielos están diciendo los cielos están diciendo es un lead de Luzvin van Beethoven basado en el salmo 19 y Beethoven hizo un lead con esta letra y actualmente en muchas iglesias, sobre todo luteranas, evangélicas, lo cantan y le han puesto letra en sus lenguas vernáculas. En castellano existe una versión. Bien, déjame decirte el salmo 19. Los salmos están escritos, por supuesto, en la Biblia. Unos fueron hechos por el rey Salomón, otros por el rey David y otros más por allí que no se sabe. Bien, en vista de que no están muy bien redactados algunos, me tomé la tarea en algún momento de componer y de arreglar en castellano cotidiano, en castellano de todos los días, coloquial. El Salmo 91, aquí está la versión que le hice. Los cielos proclaman la gloria de Dios, como es el título del lead que vamos a escuchar. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día le transmite al otro este mensaje y las noches se van dando la noticia. ¡Qué hermoso, ¿no? Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz, resuena su eco por toda la tierra y su mensaje llega. Nadie percibe por sus propios errores. Así que líbrame de lo que no veo. Nadie percibe sus propios errores. Nadie se da cuenta lo mal que habla, lo mal que trata a los demás. Vivo viendo casos de esos porque como vivo viajando dando conferencias de metafísica y veo como hay gente que no se da cuenta que están maltratando al otro y creen que todos lo están haciendo bien y si uno les dice algo se ofenden terriblemente. conocí un una persona que dirigía la metafísica en un lugar invitó a su facilitador y él pasaba todo el día encerrado en la habitación con la puerta cerrada y él no se daba cuenta de que lo estaba ninguneando al facilitador y un día ese facilitador se le fue por supuesto porque eso no se hace. No se daba cuenta otro estudiante de que cada vez que el facilitador iba a dar la instrucción él se iba por causas que él consideraba justificadas de que iba a arreglar libros que iba a llevar a los niños a la escuela o a recogerlos que tenía que cocinar pero señor ¿cómo vas a invitar a un facilitador a que dé la actividad y a la hora de la actividad te vas? Hay algo que se llama planificación si traes a alguien que dé la actividad bueno tienes que escucharlo y estar presente porque tú eres el anfitrión y sin embargo no se dan cuenta y esto lo dice el salmo nadie percibe sus propios errores por eso cuando uno le achacan errores uno no se debe defender uno debe escuchar meditar y ver si es real la acusación nadie percibe sus propios errores así que líbrame de lo que no veo que interesante que bueno que solicitud tan exacta se hace en este salmo a Dios presérvame de la soberbia uy es que esos que no se dan cuenta de sus errores y cuando les achacan algún defecto entonces se ponen soberbios y dice presérvame de la soberbia y que no prevalezca en mí para que sea íntegro y esté limpio de toda rebelión que sean gratas las palabras de mi boca hasta los confines del mundo bien vamos a escuchar una voz que goza de mi especial predilección la de Yelena Obratsova se acuerdan cuando vimos los timbres las voces y dijimos que la voz más grave en la mujer es la mezzo-soprano o la contralto la contralto más profunda y más grave que la mezzo la contralto y que solamente el 2% de todas las mujeres que viven en el mundo tienen esta voz bueno en ese 2% cae ella por supuesto como siempre les digo habrá quien diga que no es contralto entre gustos y colores no discuten los doctores habrá quien lo diga pero hay quien dice que por supuesto es una auténtica contralto vamos a escucharla cantando esta pieza se van a impresionar voy a decir algo que no sé si puedo ofender a alguien pero no es mío era de mi profesor de armonía estudié los años reglamentarios de armonía que son 3 con el profesor ángel sauce y pues por supuesto en la armonía uno tiene que manejar voces y cuando uno hace un coral tiene que manejar la voz de tenor de soprano tenor contraltos y bajos o barítonos y él en un momento que nos dio una melodía para que la armonizáramos como un coral dijo lo que yo le estoy diciendo ahora soprano tenor contralto y se detuvo y preguntó y ustedes saben lo que es una contralto y entonces bueno todos cada quien con sus palabras respondió digo es la voz más grave en la mujer dijo no están equivocados pero como profesor contralto es una mujer con bigotes no quiero ofender a nadie él lo dijo nos echamos todos a reír bueno un compositor de su talla y un músico de su talla pues que echa esos chistes uno le ríe todo me entiende pero no se ofenda a nadie por lo que acabo de decir pero ya la van a escuchar parece un macho cantando con todo el respeto que ella pueda merecer y pueda merecer todas las contraltos del mundo pero no hay ninguna ofensa en que diga que una mujer canta como un hombre hay muchos hombres que cantan como mujeres ya los hemos escuchado los tenorinos o los sopranos los sopraninos o los contratenores o los castratis y eso hoy en día ya no ofende a nadie vamos a escuchar a Yelena Obratsova los cielos resuenan llave tonal de Hércules un lit de Beethoven de Hércules ¡Gracias por ver el video! 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 No me gustaría que me regañara, pues Yelena Obratsova da clases magistrales. Y hay algunos de estos grandes cantantes e intérpretes que cuando dan clases magistrales se emocionan mucho. Pero no se emocionan de llorar, sino se emocionan que hablan fuerte y llaman la atención fuerte. Y la verdad es que para salir corriendo. Así que no tomes clases magistrales con Yelena Obratsova. Bueno, están viendo el mapa de Suramérica y se preguntarán, bueno, ¿y qué hace el clasicismo por Suramérica? ¿Qué hace por allí con los incas, con los yanomami, con los caribes? Señores, señores, les quiero dar una sorpresa. ¿Se acuerdan cuando vimos el barroco y les di la sorpresa de que había habido barroco en México? Y escuchamos piezas del barroco mexicano. Pues la sorpresa que les tengo hoy es que vamos a escuchar música clásica venezolana. Pero cuidado, porque digo música clásica venezolana y van a creer que es música académica venezolana. No, música del periodo clásico hecha en Venezuela durante la transición de poquito de la colonia a la república. Vamos a ver qué es lo que les voy a mostrar. Vamos a escuchar una pieza de José Ángel Lamas. Él vivió entre 1775 y 1814. Los movimientos liberadores en Venezuela comenzaron a principios del siglo XIX y José Ángel Lamas llegó a estar dentro de eso, pero no participó. Él se mantuvo un poquito discretamente. Compositor de la colonia venezolana del periodo clásico. Qué interesante. Grupo de compositores de la Escuela de Chacao. La Escuela de Chacao es una escuela de música de la época de la colonia. Actualmente sigue existiendo la Escuela de Música de Chacao. Mi primo Jorge Sedeño fue director de esa escuela. Estuve cantidad de veces visitándolo allí mientras era director. Él era José Ángel Lamas. Hablando de José Ángel Lamas. Era conocido por el Popule Meo o es conocido por el Popule Meos. Tengo que sentarme a hablar a ustedes de lo que es el Popule Meos. Conectado con el espíritu de la cuaresma. Venezuela tiene tres himnos. Por supuesto, el Gloria al Bravo Pueblo de Vicente Salias. No sé si lo recuerdan un poquito. Gloria al Bravo Pueblo que el yugo lanzó. La ley respetando la virtud y honor. Ya. Ese es nuestro himno nacional. Es una pieza muy bien compuesta. Luego está el himno sentimental. El alma llanera. Compuesto por Pedro Elías Gutiérrez. Que no tengo necesidad de cantársela. Porque todo el mundo la conoce. Yo nací en esta ribera del Arauca de Vibrador. Bueno. Y luego está el Popule Meo. Pero no se los voy a cantar. ¿Por qué? Porque es para coro y para solo de soprano. Pero ¿qué pasa con el Popule Meo de José Ángel Lamas, señores? Que cuando llega la Semana Santa de Venezuela. No tanto ahora, pero cuando yo estaba pequeño. Se suspendía la música popular. No se tocaba más huaracha, más chachachá, más mambo. No se tocaba salsa. Sino pura música académica. Y cada segundo ponían el Popule Meus. Y uno oía el Popule Meus no sé cuántas veces en cada Semana Santa. El Popule Meus se tocaba aquí en la catedral y se sigue tocando en la catedral de Caracas. No es una catedral muy pomposa. No podemos presumir de nuestra catedral en Caracas como pueden presumir los mexicanos o los limeños de sus catedrales. Una catedral barroca, discreta, limpia, bella. Bueno, mi abuelo Leóncio Sedeño decoró algunos de los frescos de esta catedral. Y aquí es el centro de muchas de las devociones en la Semana Santa. El Popule Meus comenzó a hacerse famoso por el Orfeón Lamas, que lo fundó Vicente Emilio Soho, que está aquí, que también fue el fundador de la Orquesta Sinfónica Venezuela. Este coro, por decirlo de alguna manera, fue uno de los primeros coros más destacados en la historia musical de Venezuela. Estamos hablando de mediados del siglo XX. Y aquí cantaron gente famosísima. Cantó Ana Mercedes Azuáez de Rujeles, que fue mi gran compañera en mis estudios espirituales de metafísica y directora de la Escuela de Música Juan Manuel Olivares. Cantó Carmen Liendo, que tuve la oportunidad de conocerla, y era la solista del Popule Meus. Cantó María Carrasquero, que fue mi profesora dentro del método Martenó, método contemporáneo de educación musical. Y muchísimas más figuras, que no puedo nombrárselas todas. Tendría que dar una actividad aparte solamente para hablarles de el Orfeón Lamas. En Venezuela, con el perdón de los otros coros, hay dos coros icónicos, el Orfeón Lamas y la Escuela Cantorón de Caracas, que ya les he hablado un poco de ella. Pues, en la Semana Santa, eso de irse para la playa no existía, y mucho menos los miembros del Orfeón Lamas. ¿Por qué? Porque había que cantar el Popule Meus. O el Jueves Santo, o el Jueves Santo, o todos los días. Por la radio se escuchaba a cada segundo, como se los conté. Los órganos de las iglesias lo tocaban en las procesiones, las bandas tenían o tienen versiones del Popule Meo. Bueno, hoy en día, en la Semana Santa, todo el mundo se va para la playa, y oyen reggaetón, oyen bachata, y no me pregunten por el Popule Meus. Esta devoción de escuchar el Popule Meus va acompañada con la devoción al Nazareno de San Pablo. El Nazareno de San Pablo, se le llama de San Pablo porque es de la iglesia de San Pablo, donde estaba enterrado José Ángel Lamas. O donde está enterrado todavía, lo que pasa es que allí se construyó el Teatro Municipal, y a lo mejor, bueno, si algún día desbaratamos el Teatro Municipal, encontramos por allí, en algún huequito, los restos de José Ángel Lamas. Allí, en esa iglesia de San Pablo, estaba este Nazareno, porque ya no está. Por eso lo digo en pasado. Este Nazareno pasó algo con él, muchas cosas pasaron con él. Muchos dicen que es hecho por un venezolano, otros dicen que es hecho por un español sevillano. Lo que la gente dice es que es una cara muy parecida a la de Jesús. La gente lo cree muy Jesús, este Nazareno. Dicen que el escultor, cuando lo terminó, lo vio tan perfecto y le dijo, ¿qué te falta, mi Dios? Y dicen que el Nazareno le habló y le dijo, ¿dónde me has visto para hacerme tan perfecto? Perfecto. Bien. La iglesia de San Pablo, donde estaba el Nazareno de San Pablo, fue demolida para hacer el Teatro Municipal, como se los dije ya. Dicen que cuando fueron a inaugurar el Teatro y abrieron el telón, apareció el Nazareno de San Pablo en medio del escenario. Hoy en día este Nazareno está a una cuadra, a una manzana del Teatro Municipal en la iglesia de Santa Teresa, que se hizo especialmente para él. Esto va junto, la devoción al Nazareno, escuchar el Populemeus, el olor a incienso por todas las calles de Caracas, y la gente vestida de morado, como se supone que debe ir el Nazareno en ese día. Es una obra clásica, el Populemeus, melancólica. No sé si por qué uno lo asocia tanto a todo esto que les he hablado. Cuando uno oye el Populemeus, uno siente la Semana Santa, el Jueves Santo, el Viernes Santo. Vamos a escuchar el Populemeus. Amén. 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 La consonancia que armoniza a través de la música. Me ponen las notas de que se oyen los pajaritos. Sí, en lo que empiezo la actividad vienen todos aquí a la ventana a cantar y son muchos y son hermosos. Ya vamos a tener tiempo de hablar de pajaritos en la música y no precisamente en las cuatro estaciones de Vivaldi. Para la última actividad del último periodo, que es la música contemporánea, les tengo una pieza contemporánea de Alfredo Rujeles, hijo de la profesora Rujeles, uno de los mejores compositores de música contemporánea en Venezuela. Que no se ofenda a nadie, por favor, los otros amigos míos que hacen música contemporánea no se ofendan. Ellos también son buenos y en su momento hablaré de ellos. Él, en su pieza, tiene incluido pajaritos. Es de los elementos premusicales, ¿se acuerdan? Que lo vimos, los elementos premusicales, el ritmo y el sonido. Y el ejemplo del sonido en la naturaleza son los pájaros. Pero cuando oyen música se alborozan tanto que quieren cantar, quieren competir y compiten porque nadie puede más que la naturaleza. Volteo mucho hacia aquel lado, porque hacia aquel lado tengo, no sé, una, un bosque de árboles tan hermosos, llenos de pájaros, de nidos en cantidades. Y es un escenario idílico para las actividades que estamos realizando de metamusicología. Por favor, tarea, busquen el Populemeus en el YouTube y si tienen otras formas también de acceder a la música, busquen el Populemeus y óiganlo. Oímos, fue un fragmento, hay más. Y es importante, la música académica hay que oírla muchas veces. Miren, mi persona está escuchando Tosca desde que abrí los ojos al mundo, la ópera preferida de mis padres. Y he tenido no sé cuántas versiones de Tosca. Hubo una vez que todas las versiones de Tosca que había en el mercado las tenía en la casa. O sea, lo que les quiero decir, lo que he escuchado Tosca y cada vez que la presentan la voy a ver. En el teatro que sea. Y siempre descubro un sonido nuevo. Siempre descubro una flautita, un oboe, un violincito que hace algo que yo no había escuchado. Porque así es la música académica. Por eso no pasa de moda. La música popular pasa de moda, pero esta música no. Entonces hay que escucharla muchas veces porque usted siempre va a estar descubriendo algo diferente, algo distinto y le va a gustar. Bueno, ya nos estamos acercando al final de nuestro seminario. Ya hemos visto el clasicismo. Nos queda el romanticismo. Del romanticismo hay un apéndice, o sea, una segunda parte. Pero no lo llamo segunda parte porque dicen que segunda parte, nunca segundas partes fueron buenas. Que es el nacionalismo. Vayan sacando los pañuelos porque vamos a llorar a moco suelto. Porque cuando oigamos música académica de nuestros países, no saben la emoción que eso despierta. Lamentablemente, el tiempo no me da para poner música académica de todos los países que me están escuchando. Pero algo vamos a escuchar. Algo vamos a escuchar que les va a mover. Pero les va a mover el piso. Mucho. Y después finalmente nos queda ya la música contemporánea. Y un apéndice general de todo lo que hemos escuchado, que se llama Obertura, que debió haber ido al principio. Pero me pasa como con las óperas de Wagner, o como cuando uno estudia composición. Que la Obertura se hace al final. Después que uno ha desarrollado todas las melodías, uno hace la Obertura con fragmentos, los mejores fragmentos de lo que uno ha compuesto. Obertura, por eso la he tenido que dejar al final, lleva como una síntesis de todo lo que hemos visto. Y después lo que les quería decir es que ya estamos llegando al final. Nos quedan solamente tres periodos de la música. Nos queda el romanticismo, que les va a encantar. Después del romanticismo, ya les dije el nacionalismo y la música del momento. La música contemporánea, que se van a llevar una gran sorpresa, porque no son ni guitarras eléctricas, ni es hip hop, ni es jazz, ni nada de eso. Es otra cosa. Los quiero. Hasta la próxima actividad. Hasta la próxima actividad. pleoCat.com ¡Gracias por ver el video!